La Escuela 12 de Marzo en San Isidro del General, Eliseo Fernando Bolio en Palmares y la Escuela Eduardo Garnier en Palmar Norte son tres ejemplos de instituciones educativas en la zona sur de nuestro país que serán vigiladas por la Policía de Tránsito durante las primeras semanas del curso lectivo 2020. La regulación y el control de este cuerpo policial ya comenzó desde este lunes 3 de febrero con el arranque del curso lectivo en algunas casas de enseñanza privadas. La prioridad será dar seguridad al paso de los estudiantes y en muchos casos de sus padres de familia que los acompañan en los primeros días. La dinámica será no solo protegerlos sino brindar consejos a niños, jóvenes y adultos sobre los lugares seguros para cruzar como las esquinas y los pasos peatonales donde estén demarcados, advertir de la necesidad de usar y activar los semáforos para peatones y cruzar siempre con la luz del semáforo en rojo. Vamos a estar con el personal que tengamos en servicio, vamos a estar atentos a lo que son los pasos escolares de la escuela 12 de marzo, el Fernando Bolio, escuela Daniel Flores y en algunas ocasiones la Junta de Pacuar o la escuela del Pilar que son las escuelas más conflictivas. Sancionar el exceso de velocidad en la zona escolar, someter a algunos conductores a prueba de alcohol, verificar documentos de los servicios de transporte de estudiantes y sancionar el estacionamiento indebido. El exceso de pasajeros y el traslado de menores sin el dispositivo de seguridad serán parte de las acciones correctivas que se aplicarán durante al menos dos semanas frente a estos centros educativos. Sí, instar a los conductores que cuando pasan por esos sectores tengan la mayor precaución para que no suceda ningún incidente en el horario de clases de los niños. Sí, eso se debe a que los conductores no prestan atención a la demarcación vial que existe porque en todo lo que es zona escolar existe la demarcación correspondiente. En el Cerro de la Muerte sobre la Ruta 2 también habrá presencia de oficiales en dos puntos específicos como son la Escuela de Casamata y la de la Cangreja.